Muy buenos días, querida y admirada de Siné. Te hablo en español porque sé que lo comprendes perfectamente. Feliz cumpleaños, lo mismo que en el año 2015 y en el 2016, tengo la satisfacción de felicitarte en este año 2017, esperando que sea un año lleno de salud, que es lo más importante, y con muchos éxitos profesionales en tu carrera a través de todo el mundo. Bueno, yo lo mismo que hice en anteriores ocasiones, quiero dedicarte un recuerdo cantando y en esta ocasión va a ser el área que es Jelida Manina de La Voz. Para ti. Jelida Manina de La Voz. Jelida Manina. Jelida Manina de La Voz. Jelida Manina de La Voz. ¿Quién eres? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con nada, pues un besillo desde La Coruña, donde te echamos de menos, sobre todo desde, bueno, de los puritanos que cantaste aquí maravillosos con Celso. Yo estaba bien con el entonces, ¿tú me acuerdas? Y eso, un beso y vuelve prontito. ¡Hasta pronto!